Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Sin haces business! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias! Amén. Lucifer. ¿Y es eso? No... ¿So first we do it again? ¡Yeah! ¿Ambien de hacerlo? Ya! Ya, ya está. Vamos a hacer esto. ¡Lemba! 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 y ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no la 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 y la Es increíble. I go to Congo. People look up here, they cry. I go to Zambia. Send me to the station. I go to anywhere. Ugandans must know. There are things I do for myself, but there are those I do as a Ugandan. I'm sorry. I want to educate you a little bit, because you're corporate society, right? They talk about the world. They talk about the culture. Unknowingly, I've done that job for 25 years. I have my failures. But when you talk about my failures, talk about my success group. They're going to have three sides. I'm going to talk. Because it's the right to talk. I passed the independence monument the other night. That's my spirit. I am not in position. My story is well saved by God. I have to tell you. The other day. The other day, talk about the other nigger. Each other one. And they feel it a big deal. So you have to talk. And others don't talk. That's my free word. pero pero uno de los minerales que tienes es llamado Mianja Joseph ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!